El Procurador General de la República, Hernán Estrada Santa María, renunció al cargo que desempeñaba desde el año 2007, alegando motivos de salud. La dimisión del alto funcionario del régimen de Daniel Ortega se conoció este miércoles cuando éste se encuentra fuera del país. Sin embargo, la renuncia habría sido presentada el pasado 7 de mayo. En la carta de renuncia, Estrada señala, He conducido a esta entidad con el mayor empeño, compromiso y disciplina hasta el umbral de mis capacidades y esfuerzo físico y mental, que mi energía no escatimó. Hasta el delicado accidente que sufrí sobre la carretera sur, regresando a mi casa. Como es de su conocimiento, desde entonces estoy en la lucha diaria para recuperarme de graves secuelas y lesiones que espero superar. A Estrada también se le recuerda por ser quien legalizó la piñata de la distribuidora nicaragüense de petróleo. El ex procurador también fue señalado de legalizar despojos de propiedad a ciudadanos particulares con tal de favorecer al gobierno o a sus allegados. En el año 2008, el entonces procurador afirmó a los periodistas que bastaría un llamado del jefe del Estado, del líder político del FSLN, Daniel Ortega, y no quedaría piedra sobre piedra sobre ningún medio de comunicación que fuera adversario. La falta de acuerdos entre el régimen orteguista y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia traerán nuevas sanciones contra la dictadura, afirma The Economist Intelligence Union, que en su último informe sobre Nicaragua destacó que las sanciones son el único punto vulnerable del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La publicación británica menciona que las sanciones podrían acelerarse y profundizarse en caso de que la frustración entre los sectores opositores se convierta en una protesta significativa. El informe explica que la liberación de presos políticos y el restablecimiento del derecho a la protesta son una amenaza para los Ortega, ya que su estricto control político quedaría vulnerable si la Policía Nacional y las fuerzas paramilitares sienten que sus líderes están cediendo. Las negociaciones entre el régimen y la Alianza Cívica se mantienen estancadas porque la dictadura exige suspender eventualmente sanciones contra Nicaragua, en especial a NICAAT, aunque todavía no cumple con ninguno de los acuerdos. El senador republicano de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó al gobierno de Nicaragua de negociar durante la crisis para ganar tiempo y debilitar a la oposición. Rubio se refirió al tema al exponer la situación que se vive en América Latina que ha generado la atención de la prensa mundial. En Nicaragua, donde hemos visto un desafío directo contra quienes no están de acuerdo con el partido gobernante, utilizan una de las formas que los totalitarios de todo el mundo han perfeccionado. Es el uso de negociaciones para ganar tiempo y agotar a la oposición. Pero obviamente, los titulares hablan de la catástrofe, para no usar otro término, de lo que ahora vemos en Venezuela, dijo el senador. Rubio ha sido uno de los más activos en Estados Unidos durante la crisis en Nicaragua y Venezuela, criticando a los gobiernos, demandando democracia e impulsando leyes que sancionen a funcionarios. Miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco anunciaron que solicitarán al Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, la anulación del financiamiento a la Policía de Nicaragua, debido a su participación en la represión y matanza en contra de los nicaragüenses que participaron de las protestas cívicas. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia expresó su preocupación por las recientes publicaciones de licitación pública con fondos del BCIE de un proyecto denominado Adquisición de Medios de Transportes para Fortalecimiento de Capacidades Operativas de la Policía Nacional. La Alianza Cívica recordó que el financiamiento a una institución, señalada por organismos internacionales como violadora de derechos humanos, no corresponde con los objetivos por los cuales fue fundado el BCIE. La solicitud será presentada en los próximos días ante los miembros de la Asamblea de Gobernadores del BCIE. Funcionarios del Servicio de Inteligencia detuvieron este miércoles al primer vicepresidente del Parlamento de Venezuela, Edgar Zambrano, a quien le fue levantada la inmunidad parlamentaria por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente luego de haber apoyado el fallido alzamiento militar contra el gobierno. Zambrano se negó a bajar de su vehículo y fue trasladado en una grúa escoltado por miembros del SEBIN al Helicoide, sede del Servicio de Inteligencia. El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, reaccionó ante la detención y la calificó de secuestro. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, insinuó que tres diputados más serán detenidos en las próximas horas tras el arresto del vicepresidente del Parlamento.